¡Hola, chicas! Bienvenidas a su clase de Estudios Sociales. Hoy vamos a hablar sobre nuestro distrito, pero ya no dónde queda mi calle o los lugares importantes. Hoy vamos a hacer algo nuevo. Vamos a hablar sobre el cuidado de nuestro distrito y sobre qué problemas podrían haber y cómo solucionarlos. ¿Lista? ¡Empecemos! Quiero que observes estas dos fotos. ¿Por dónde te gustaría caminar? Si fuera tu distrito, ¿cómo quisieras que esté en sus calles? En la primera foto, la calle está limpia, ordenada, se ve bien cuidada. Y en la segunda foto, no se ve así, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ves? Hay basura, muchas cosas tiradas en la calle, y la gente no puede caminar por ahí. Sí, ¿te gustaría vivir en un distrito en donde las calles estén así? No, ¿no es cierto? Y yo te pregunto, ¿tú sabes a quién le corresponde el cuidado del distrito? Bueno, yo te cuento que el cuidado del distrito es responsabilidad de la municipalidad y de todas las personas que viven en el distrito. Así podemos disfrutar de espacios limpios, ordenados y en buenas condiciones. Tú eres responsable del cuidado de tu distrito, así como toda tu familia. ¿Qué hace la municipalidad? La municipalidad se encarga del orden, limpieza y seguridad del distrito, entre otros servicios. Ahí hay una imagen del edificio de la municipalidad, en donde trabaja el alcalde y muchas otras personas que lo ayudan para mantener este cuidado del distrito. Y tenemos muchas personas que ayudan en el cuidado. Por ejemplo, aquí vemos recolectores de basura, barrenderas que limpian la calle, trabajadores que reparan las pistas y las veredas, jardineros que cuidan los parques y jardines y el serenazgo que te protege, te da seguridad. Pero no solo ellos son los encargados de tener un distrito limpio, ordenado y bien cuidado. También tú y tu familia lo pueden hacer. Por ejemplo, si es que tienes basura, no la lanzas a la pista o a la calle. La guardas, la depositas en tu casa o si ves un basurero, la metes en el basurero. Si tienes una mascota y la mascota deja una excreta, la recoges. No la dejas tirada porque alguien la podría pisar. Si por tu casa hay algún parque con juegos en donde te gusta ir a jugar, mantener el cuidado es jugar con cuidado, no dañando los juegos. Igual si tú caminas por las calles, ¿ves esas paredes? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Las han pintado? ¿Tú crees que la persona que vive en esa casa le habrá gustado que malogren así sus paredes? No, ¿no es cierto? Entonces, todos los vecinos tenemos que ayudar a mantener nuestro distrito bien cuidado. De diferentes formas. Yo te he mostrado solo cuatro. También te cuento que cada distrito tiene un problema. Hay distritos en donde hay mucho tráfico y la gente se demora muchísimo para poder llegar a sus casas o a su trabajo o a cualquier otro lado que quieran ir. Y ese tráfico muchas veces trae una contaminación del aire por todo el humo que botan esos carros. Otro problema que puede haber es la basura. A veces los vecinos no saben dónde tirar la basura o la tiran en horarios en que no se recoge la basura y la basura se va acumulando y acumulando. Otro posible problema de un distrito es la falta de seguridad. En algunos distritos tienes que caminar con mucho cuidado porque hay personas que te pueden robar. Otros distritos tienen falta de áreas verdes. No hay muchos parques ni jardines. Y los parques y jardines son importantes porque los árboles limpian el aire. Entonces, chicas, esos son algunos problemas de algunos distritos. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Quiero que converses con tu familia y piensen todos juntos en un problema que tiene tu distrito. El distrito en donde tú vives. Cuando tú sales a caminar o sales en carro, ¿qué problema te encuentras? ¿Qué problema ves? Quiero que dibujes ese problema en una hoja y luego, al costado, pienses en una solución y también la dibujes. Por ejemplo, si en tu distrito el problema es la basura, ahí, en ese papel, está dibujada la basura y al costado, una solución. Una niña que la está recogiendo. Entonces, ¿cuál es su tarea de esta semana? Es grabar un video explicando cuál es el problema de tu distrito. Solo uno. No me tienes que poner muchos. Solo uno. Y muestras en ese video también tu dibujo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución que tú recomiendas? Espero tu trabajo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!